Sí, corazón En aquella noche de lluvia maldita A un viejo bar que no conocía Allí estaba ella bailando y cantando Gozaba la vida y me sonreía Sin darme yo cuenta En pocos minutos estaba a mi lado y me seducía Mientras en la cárcel un hombre lloraba Lloraba de rabia y yo no sabía Le dije me gustas, quiero que seas mía No quiero saber de tu vida pasada Tú nada me dices, yo nada te digo Que hagamos de cuenta que hoy hemos nacido A veces lloraba y yo la abrazaba Y le preguntaba si algo le pasaba A mi me llenaba de amor y alegría Yo no me di cuenta, nada me decía Bajo de mi puerta dejaron la carta Que un preso quería que yo fuera a verlo Allí en esa cárcel me habló de hombre a hombre No rompas mi hogar, ni manches mi nombre No sé si te cuenta que ella tiene hijos Y que un día yo, yo fui su marido Por andar contigo los dejo de lado Nada me interesa que siga bloqueando Pero que a los chicos los siga cuidando Me dije a aquel preso que nada sabía Le di mi palabra que la dejaría Yo la quiero mucho, pero hoy la dejo Nunca imaginé que era mujer de un preso Jure por mi vida, no volveré a mirarla La mujer de un preso, la mujer de un preso Hay que respetarla La mujer de un preso, la mujer de un preso La mujer de un preso Hay que respetarla La mujer de un preso, la mujer de un preso La mujer de un preso O pagarás el precio Si, a la mujer de un preso Se la mira siempre con respeto No pierdas los códigos de la vida Porque pagarás muy caro el precio La mujer de un preso, la mujer de un preso La mujer de un preso Hay que respetarla La mujer de un preso, la mujer de un preso La mujer de un preso Se mira con respeto La mujer de un preso, la mujer de un preso La mujer de un preso, la mujer de un preso La mujer de un preso, la mujer de un preso La mujer de un preso, la mujer de un preso